¡Gol! 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 ¡Uruguayo! ¡Qué increíbles somos los uruguayos! Vino el centro de Sánchez cuando no quedaba nada, cuando se fumaban las ilusiones. Fue José Magiménez con golpe de cabeza para clavarla en el ángulo superior izquierdo, para hundirla al fondo del arco. ¡Qué increíbles que somos los uruguayos! Echando el resto sin jugar bien, pero con muchísimo coraje. Fue Jiménez con decisión, metió el golpe de cabeza, quedó parado el Sarawí. Y a los 90 cuando parecía que se iba, cuando parecía que se escapaba, Jiménez, Jiménez para Uruguay. ¡Qué increíbles somos los uruguayos! ¡Abre la cuenta Uruguay! ¡Uruguay 1, Egipto 0, Jiménez! ¡Giménez para Uruguay! ¡Ultrabás, 30 años! ¡Bienvenido a casa! ¡Uruguay en estado puro! ¡A la uruguaya, claro que sí! ¡Uruguay no más! Por una cabeza de un noble potrillo, José María Jiménez, con cabezazo ganador. ¡Sacate esta! El Senawi sirvió notable, la pelota parada, Pato Sánchez. Cabezazo ganador de Josema. Y Uruguay se saca la mufa del puto debut. ¡Ganamos 3 puntos! Habrá que mejorar, pero seguiremos siendo favoritos en el Grupo 1. Gutiérrez, Martínez, convolvido por la 14-10.